Hola amigos, soy Sinmaster con un nuevo vídeo sin el canal, bienvenidos, si no también nos estamos aquí con un pequeño vídeo especial, no es un gameplay, no es un vlog, no es nada, está mi padre con la aspiradora afuera, no sé si os estaréis oyendo, pero bueno, da igual, yo pues acaso os lo comento, que tampoco, cosas que pasen, bueno, ahí toca y ya le empieza y bueno, pues bueno, pues es, bueno, os quería comentar chicos, esta serie que estáis viendo aquí de fondo, que es la que tengo como banner de YouTube, quiero agradecer, se lo han grabado a Daniel Icos, que luego os dejaré el enlace a Twitter, a su Twitter, vale, en la descripción, se lo voy a agradecer, me ha encantado la imagen, es, hay enlaces roles, vale, o sea, llamas geniales, también os dejaré el Twitter de arroba aquí no habléis, eh, que a mí, que hace el rol con ella, y me encantan sus roles, o sea, son fantásticos, y bueno, pues este es un simple vídeo para agradecerle la imagen, para agradecerle todos los roles que hace, y bueno, simplemente, hace un poquito de publicidad también, si hace falta, bueno, pues esto ha sido todo, simplemente, o sea, muchísimas gracias a Daniel Icos, y bueno, esto ha sido todo, venga, adiós, hasta luego. Bueno.